De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar O por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordarte quien eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que le dice tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuándo me estás pensando, por eso creo saber cuándo de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás en nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitito bien godido Volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el lío Dejando escaparse líos esos orgasmitos lentos Yo acabo de acotarme